Buenos días, señor Ayuso. No le voy a hablar como diputado de la oposición, sino como médico de familia que ha trabajado y que va a trabajar en el Servicio Madrileño de Salud. Ayer había 200 personas esperando las urgencias del Hospital 12 de Octubre para ser atendidas. Había 40 personas pendientes de ser ingresadas en la planta porque no había hueco. Había personas que no podían tumbarse en una cama porque tampoco las había. Había profesionales atendiendo 700 pacientes al día. Me gustaría poder mostrarle la desesperación de los compañeros de mi profesión por no poder atender con calidad, con la calidad que merecen los madrileños y las madrileñas, la desesperación de los pacientes por tener que esperar 6 horas para ser atendidos. Así que yo le invito a que si quiere después, dentro de un rato, se venga conmigo al centro de salud que está cruzando la plaza de la Asamblea, el de Ángela Uriarte, simplemente a explicarle a los pacientes que están en la sala de espera por qué el SUAP que estaba ahí abierto ya no está abierto más. Después podemos ir al Hospital 12 de Octubre, entrar por la puerta de urgencias y le podemos decir a los profesionales y a los pacientes por qué no pueden ir a los servicios de urgencias de atención primaria de sus barrios. Y después podemos ir a los diferentes hospitales, podemos ir en metros y no le causa mucho rechazo, yo me encargo de que haya fotógrafo, y usted les explica a los habitantes por qué un servicio que ha estado cerrado durante dos años atendía a 750.000 personas. Yo le voy a explicar los porqués y son básicamente dos. El primero es que usted, Lady Sanitas, quiere que los pacientes resuelvan con la cartera lo que usted no resuelve con el Gobierno. El segundo es que usted se está vengando de unos profesionales sanitarios a los cuales tiene una inquina personal desde hace tiempo, inquina compartida con otros miembros de su Gobierno. Hace tan solo un mes, usted tuvo el descaro de decir en la televisión pública madrileña cuando se le preguntó por los servicios de urgencias de atención primaria lo siguiente. Los centros no están cerrados, sino que están abiertos la inmensa mayoría. Vamos a ver qué dice hoy, después de haberse limpiado 20, de una tacada. Por eso le pregunto, ¿cómo valora el Estado de los servicios de urgencias de atención primaria de la región? Señora Ayuso, de la palabra servicios de urgencia de atención primaria importa urgencia, pero también importa atención primaria. Hoy no está mi compañera, la señora Mónica García. A mí no me importa recibir los insultos que le tocan, pero si quiere podemos grabar un WhatsApp de audio y se lo mandamos a ella. Yo quiero una sanidad de vanguardia, una sanidad que consiga atraer profesionales, que cuida a sus pacientes, que compita en el ámbito de la investigación y del desarrollo. Lo contrario de lo que usted hace, porque cuando usted cierra la puerta de urgencias de los servicios de urgencias de atención primaria, lo que está haciendo es cerrar la puerta a la salud de los madrileños y madrileñas. Cerrar la puerta a los niños pequeños con fiebre de madrugada. Cerrar la puerta a las personas mayores que se les sale la sonda y tienen que ir a que se la cambien. Supongo que para usted esas personas forman parte del colectivo más grande de madrileños y madrileñas existente, el de los malcriados y las malcriadas. Porque cuando usted cierra los centros de salud está cerrando también la puerta a la riqueza, porque mayor esperanza de vida es mayor desarrollo social y económico. Y usted es la presidenta bajo cuyo mandato logró que en un solo año se bajara tres años la esperanza de vida de la comunidad. Cuando usted cierra las puertas de los centros de salud de las urgencias de atención primaria, está cerrando la puerta al tiempo. Porque en un centro de salud a lo mejor una urgencia tarda menos de una hora en ser resuelta, mientras que en los hospitales puede tardar cuatro, cinco o seis. Esas son horas de vida robadas por culpa de su gobierno. Termino, señor Ayuso. Nuestra sanidad es un bendito orgullo que vamos a defender a capa y espada. El cierre de las urgencias es la antesala al cierre de su gobierno en el año 2023. Muchas gracias.